¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Ya en pleno 2023, iniciando, ¿con qué actitud vamos a tomar este año? Sugiero al menos dos. Primero, conforme lo dice el salmista Moisés, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es muy importante encarar este 2023 con sabiduría. Hay que empezar a contar cuán bueno ha sido Dios con nosotros durante el 2022 para valorar el 2023. Pero también el salmista David nos dice que hay que alabar a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Así, Él dice, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todos tus pecados, el que sacia del bien tu boca, de tal manera que te rejuvenezcas como el águila, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Con esta actitud de agradecimiento podemos encarar el 2023 con toda seguridad, porque Dios está al control y especialmente de nuestras vidas, de nuestra familia, si en oración lo hemos encomendado, las hemos encomendado a Dios. Esta noche vamos a platicar con dos estudiantes de posgrado que han venido acá para dar su testimonio de cuán bueno ha sido Dios con ellas y cómo el 2023 se presenta en oración y confianza en Dios de una manera superior y mejorada que la del 2022. Así que vamos a descubrir los grandes, poderosos, portentosos hechos de Dios en estos testimonios. Quédate con nosotros para que descubras al Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Sin duda alguna, lo más grande para el 2023 lo vamos a vivir solamente mediante una persona. Vivirla conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, porque Jesús es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Junto con la vida nuestra nos da vida en Cristo Jesús. Y realmente Jesús vino a nacer en esta tierra con el propósito de que todos durante el 2023 podamos vivir la experiencia de su vida en nuestra vida por el Espíritu Santo en oración. Esa vida de dependencia nos da la victoria ante cualquier cosa que se presente que nos aleje de Dios. Por eso el 2023 se presenta maravillosamente positivo, porque Dios está al control y nuestra vida ha sido dejada en las manos de Dios. Por eso vamos a platicar con Romina y Gladys esta noche, quien amablemente han venido acá para dar sus testimonios. Gracias, chicas. Buenas noches, pastor. Es un gusto y un privilegio estar aquí en su programa. Bueno, en un momento de paz. En un momento de paz, así es. Así es. Muchas gracias por la invitación, pastor. Y pues como usted dijo, nosotros somos estudiantes de maestría en diferentes áreas. Venimos de Veracruz y es un gusto estar aquí y poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y cuéntenos, ¿cómo aprendieron ustedes a orar? Bueno, yo recuerdo que de chiquita mi mamá es la que me enseñó igual a orar, pero también en los diferentes departamentos que asistí, las maestras nos enseñaban cómo orar, cómo colocar nuestras manos, cómo hablar con Dios. O sea, los departamentos infantiles que la iglesia, que la iglesia adventista tiene, donde se enseñan a los niños, digámoslo así, los rudimentos de la fe, los fundamentos de la fe. Qué maravilloso. Sí. Gracias a Dios por esas benditas maestras que Dios pone en el corazón, el deseo de transmitir la fe, el amor y la esperanza en los niños. Sí. Gracias a Dios. En definitiva. Gracias. ¿Y entonces? Pues en mi caso fue distinto porque yo entré a la iglesia ya de adolescente, entonces yo no tuve la instrucción de mis padres que fueran de la iglesia y decir, vamos a orar así, o en los departamentos, porque cuando entré igual ya llegué a ser maestra, entonces ahora a mí me tocaba enseñarle a los niños cómo hacer eso. Pero bueno, igual gracias a las instrucciones que nos daban en los talleres de laboratorios infantiles y ya dentro de la iglesia pues hay hermanos que me fueron conduciendo en esa área de la oración. Excelente. Porque ingresaste a ser maestra luego, luego. Sí, poquito después. Y cómo es que cuando uno enseña aprende mucho más que si uno no enseñara. Así es. Qué maravilloso. Y bueno, ya ustedes estudiantes ya de posgrado han crecido y han desarrollado su fe. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración ahora para ustedes? La oración para mí es una hablar con Dios como un amigo, pero también es un consuelo, un compañero. Siento un refugio para mí. Para mí eso es la oración, un refugio, un lugar seguro, donde yo puedo expresar lo que siento sin miedo también a sentirme juzgada o a que no le importe mi sentir a la persona que le estoy, en este caso a Dios, sino que me siento amada por Él, escuchada y reconfortada sobre todo. Sí, es cierto, es como un refugio seguro, donde tú puedes ser tú misma, en el caso tuyo, donde puedes llorar sin ser malinterpretada, sin ser herida, sin ser vulnerable, transparente, porque Dios ve todo, aún lo más profundo de nuestros sentimientos y motivos, intenciones, Dios lo conoce. Así que no hay necesidad de ocultarle absolutamente nada. Y qué maravilloso que tengas este recurso. Y eso es maravilloso que todos tenemos al alcance este recurso, porque es gratis. Dios ganó este recurso para nosotros a través de la sangre que vertió su propio Hijo en la cruz. Qué regalo maravilloso. Del 2023, este es el regalo más maravilloso de todos, que puedes tener compañerismo todos los días del 2023 a través de la oración de fe. Y aunque pasen los años, siempre va a estar ahí, siempre y siempre lo vamos a tener. Y eso es algo que también nos da esperanza. Amén. Sí es. ¿Y qué ha llegado a hacer para ti, Gladys? Pues, para mí me da mucha tranquilidad. Amén. Siento que cuando oro puedo descargar todas mis alegrías, mis tristezas ante Dios y Él me va a entender mejor que nadie. A veces nos, bueno, a mí en lo personal me cuesta poder expresarle a otra persona lo que siento. Entonces, es como decir, aquí es mi lugar seguro. Y que cuando yo salga de ese lugar, renueva mis fuerzas y es decir, iniciamos otra vez con Dios. Sí, definitivamente es un recurso maravilloso. Y yo a veces, para mí mismo, he dicho, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué desperdiciamos tanto tiempo angustiados, deprimidos, en la soledad? Cuando podemos orar, como dice Gladys, como dices tú, Romina, podemos orar, clamar. Y sabemos que Él nos comprende y una persona que tenga esa misma experiencia va a comprender a la otra persona que tiene la misma experiencia. Por eso es que ustedes dos son amigas, ¿no? Sí. Porque se comprenden, ¿no? O sea, son más o menos del mismo lugar, ¿no? Sí, ve. Es maravilloso. Tener amigos es importante. Amigos en Cristo Jesús. Y por eso es tan importante permanecer durante este 2023 en una amistad auténtica con Cristo Jesús de varios amigos. Y eso lo puedes encontrar en una iglesia perfectamente. Entonces, no dejen de congregarse durante el 2023. Ay, qué importante, qué importante es esto, esto de convivir y además orar unos con otros, ¿no? Como hermanos y amigos que somos en Cristo Jesús. Sí. Así que, bueno, realmente la vida durante el 2023 se aproxima con muchos desafíos. Hay una tremenda expectación de que el nivel de inflación va a seguir subiendo. Hay rumores de que las guerras continuarán y aún se desarrollarán con mayor fuerza. Hay angustia por ciertas manifestaciones en la naturaleza. De tal forma que tú puedes pensar, bueno, ¿y cómo sé que todo va a ir bien en el 2023? ¿O qué posibilidades tendría yo de prepararme para enfrentar mejor el 2023? ¿No es esto, la oración, el instrumento poderoso que nos dará paz en medio de la tormenta que pudiera venir, sabiendo que Dios cuidará de nosotros? Sin duda alguna, yo sí estoy segura que a pesar de las pruebas o dificultades que podamos enfrentar, inclusive aquello que es desconocido todavía para nosotros, si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios y tenemos esa amistad con Él y esa confianza, pase lo que pase, vamos a tener esa paz también. Amén. Y esa seguridad de que estamos, pues, seguros con Él, que sea la redundancia, seguros. O sea, por más que los cielos se desplomen, que pasen muchas cosas, pero si Él está con nosotros y nosotros con Él, no tenemos nada que temer. Fíjate que mientras tú hablabas, la actitud de agradecimiento es muy importante, porque si tú ves todo lo que Dios está haciendo, tu corazón se vuelve a Él en alabanza y agradecimiento. Entonces, los problemas toman una dimensión más pequeña, manejable. Cuando tú alzas los problemas, como Pedro cuando vio la tormenta, se hundía más y más. Pero cuando viramos a Jesús en medio de la tormenta, el centro es Jesús, damos gracias a Dios de que Él está aquí. Entonces, se vuelve una vida de agradecimiento y alabanza a Dios. Dios me hace recordar, por ejemplo, al pueblo de Israel, que durante 40 años tuvieron la oportunidad de ver milagros, milagros, verdaderos milagros. Sin embargo, ya querían regresarse a Egipto y murmuraban y estaban descontentos y demás. El camino no es fácil, pero poner la vista en lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nosotros es tan importante para tener una actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios. Entonces, 40 años de maná, 40 años de maná, es un milagro, en el desierto, no se les acabó el zapato, no se enfermaron. En la noche tenían la fogata allí que les iluminaba y los protegía de animales. Y de pasada, a mediodía, la columna que los protegía del calor intenso del desierto. Y Dios hablando y manifestándose en medio, pero estaban murmurando, descontentos y demás. Así que para el 2023, nada descontento, vamos a enfatizar los grandes milagros que Dios hace. Lo que pasa es que se acostumbraban a tantos milagros que decían, ya lo tomaban como... Algo cotidiano, ¿no? Cotidiano. Es de que ya sé que está esto, que tengo esto, que tengo lo otro, y me olvido de ser agradecida con Dios y de ver que es un milagro. Y tú, Romina, recibiste muchos milagros. Cuéntanos de un milagro que hasta ahora no dejas de alabar a Dios por lo que ha hecho por ti. Bueno, como usted mencionó, Pastor, en verdad mi vida está, considero, llena de milagros y de la mano de Dios. Pero en especial hay un milagro que no solamente fue lo experimento en mi vida personal, sino como familia nos impactó de una manera muy profunda. Y hago mención de esto porque quiero recordar que hace como 15 años mi mamá le detectaron un tumor a nivel cerebral. Ella fue intervenida en la Ciudad de México y estuvo muy grave. La operaron, la bajaron, estuvo en cuidados intensivos, pero se complicó un poquito. Y recuerdo que en esa ocasión, de lo grave que estaba, la dieron por muerta. Cuando nosotros nos quedamos en Veracruz, mi abuelo se enteró, llegó a la casa y así como que mi hija falleció y no me habían dicho. Nosotros también nos quedamos así como que no sabemos nada. O sea, fue un shock para ustedes. Sí, de hecho, éramos muy pequeñas. Yo tengo otras dos hermanas, la más grande tenía como 12 años, la más pequeña como 3 años. Yo tenía unos 5 o 6 años. Mi hermana mayor se hacía cargo de nosotras con mi abuela y ella tomó como esa responsabilidad de nosotras. Mi papá venía a trabajar 15 días, subía 15 días y así estaba, porque no podía dejar sola a mi mamá. Pero gracias a Dios, mi mamá mejoró. Recuerdo que igual no podía escribir, ella estaba intubada toda. Y solamente agarró una notita y le puso a mi papá, cuida muy bien a las niñas. Y ya, y estuvo muy grave. Pero pues, estuvimos orando. Yo recuerdo muchas escenas donde nos reuníamos en su cuarto y arrodillados todos mis hermanas, mi abuela, mis tías. Y así estuvimos orando, orando. Y gracias a Dios, mi mamá se recuperó. Aún cuando ya la trajeron a la casa, venían los hermanos a orarle, a cantarle. Y sentimos también mucho apoyo por parte de ellos. Pero justamente 15 años después, pastor, 15 años, yo estaba estudiando la licenciatura en Veracruz, pero en el puerto, estaba lejos de casa. Mi mamá me habla y me dice, me pasa esto, siento cómo se me entumen mis piernas, que ya no me responden. Entonces, ya nos dábamos una idea con mis hermanas, mi papá, de que había regresado el tumor, que había un tumor nuevo. Entonces, para despejar igual las dudas, tuvo que hacerse unos estudios, una resonancia magnética. Y efectivamente, nuevamente fue un tumor. Sin embargo, esta vez, ya más consciente de lo que era, observamos todo ese proceso. Yo a lo lejos, pero cuando viajaba, veía que mi mamá no se podía parar de la cama. Era un inmenso dolor que ella llegó a decir, quiero, o sea, córteme el brazo, porque yo ya no aguanto tanto dolor. O sea, no la podían parar. Mi papá con mucho cuidado la levantaba de la cama y sus movimientos ya eran más lentos. Al ir con el neurólogo, le comentó, no, pues, ya el tumor tenía raíces por diferentes partes, lo cual también dificultaba su respiración y estaba comprometiendo lo que es la columna vertebral. Y el neurólogo le dijo, o sea, señora, usted es para que ya no caminara, que subiera cuadriplégica. Ya no, ya no puede salir, no puede transportarse, no la puede entrar en auto, nada, ya. Porque cualquier movimiento va a ser contraproducente. Y recuerdo cómo a mi mamá se le fueron deteriorando las funciones. Primero se podía levantar, ya luego ya no tanto. El salir, justamente caminar como 50 metros, 20 metros, ya era algo muy cansado y muy difícil. Se la pasaba durmiendo todo el día, le dolía mucho. Y cuando yo llego, justamente, nosotros nos enteramos de su diagnóstico en febrero. Lo recuerdo porque es el cumpleaños de ella y mi cumpleaños. Ella se supone que iba a pasar mi cumpleaños conmigo en el puerto, pero pues ya no pudo. Entonces yo bajo y mi papá me llama a su consultorio y me dice, te quiero mostrar algo. Y es donde me enseñó su radiografía, su resonancia, y me dijo, este es el primer tumor. Y era una cosa, se veía pequeña, y dice, este es el segundo. Y para mí fue un shock porque pude ver cuán grande era. Yo decía, tanto dolor, o sea, me dolía verla sufrir. Y yo decía, ¿cómo puedes soportar tanto dolor? Recuerdo que salgo de ahí y voy a su recámara. Ella estaba acostada. Y la abrace y ella me abrazó. Y solamente ella me dijo, vas a ser una gran nutrióloga. Y ahí me puse a llorar. Así lloré, lloré mucho. Porque ella se estaba despidiendo de mí. Pero igual sentía que debería ser fuerte por ella. Entonces, pues sí, tuve como depresión. Pero dije, no, tú no tienes que ponerte así porque ella igual está luchando. Y mis hermanas fueron muy, muy valientes. Las admiro muchísimo. Fuimos al médico. Mi papá investigó, checoneurólogos, que pudieran hacerle la cirugía. Y encontramos uno en Toluca. Y nos cobraba un millón de pesos por operación. Iban a hacer dos operaciones. Se le iban a colocar clavos, tornillos en lo que es el cuello. Porque se le iba a sustituir parte. Y recuerdo que mi mamá, pues, dijo, no, no me voy a operar. Mi papá le preguntó, le dijo, ¿quieres operarte? El procedimiento es así, así. Y ella dijo, no, lo voy a poner en las manos de Dios. Y para ello, y hago énfasis en esto, porque así como tuvimos el apoyo de los hermanos la primera vez con la oración, la segunda vez también. Y fue aún mayor. Se estuvo ayunando siete días, siete sábados. Estuvimos ayunando, estuvimos orando. Y toda la iglesia se unió. Igual, otros hermanos se unieron. Yo en Veracruz igual. Diferentes partes. Y estuvimos ahí orando, orando. Y recuerdo que yo, allá en mi cuarto, oraba donde estaba mi papá. Todos nos unimos en oración, pastor. Y mi mamá le dijo al Señor, Señor, yo te voy a servir hasta la edad que tú me permitas vivir. Hasta los años que me permitas vivir. Gracias. Y este, hasta donde tú me dejes servir. No me voy a operar. Pero los años que voy a vivir, los quiero vivir sirviéndote. Amén. Y, y ella, ¿ahora? 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 Sí, sí, ahora. Porque creo que omití algo. Y es que mi mamá empezó, ya luego no caminaba. Utilizó muletas, luego silla de ruedas. Y así iba a la iglesia. Y así desempeñó el cargo de tesorera. En silla de ruedas. Y este, y luego vimos cómo pudo salir de silla de ruedas, amuletas. Y luego, para mí, cuando la sacaba nada más así afuera, era un gran avance verla. Uh-huh. Caminar ya 50 metros. Y ahora ya puede caminar, puede servirle al Señor. Amén. Va a los congresos, sigue sirviendo. Y veo como igual ella menciona, dice, yo tengo que contarle a las otras personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Va, visita a los enfermos, asiste a diferentes reuniones. Y veo como Dios, en verdad, ha obrado en su vida. Amén. Y estoy segura que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Amén. Milagros que nos suceden cotidianamente, pero también milagros de esta magnitud. Que trascienden la normalidad, ¿verdad? Sí, sí, pastor, sin duda alguna. Amén. Yo estoy seguro de que tu mami, al estar escuchando este testimonio, ella se goza en el Señor. Porque eso es lo que ella haría si ella fuera entrevistada ahora. Sí. Y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Tenemos que recorrer momentos difíciles en la vida. Pero unidos a Dios, podemos ser en Cristo más que vencedores por medio de la fe. Esa fe maravillosa que tu madre tiene. Y que te lo ha, digámoslo así, te ha dado ese legado. Y tú has tomado a tu Dios. Ya no solo el Dios de tu madre ni de tu padre, sino tu Dios. Para que Dios dirija también tu vida. Así es. Qué maravilloso. Gracias. Porque al contarnos esta historia, nuestra fe crece y se fortalece en el Dios de lo imposible. El Dios milagroso. Porque hace milagros que nosotros lo vemos naturales. Hoy respiras, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Muchos milagros. La provisión del alimento es un milagro de Dios. Del agua. Pero lo vemos tan cotidianamente. Que muchas veces necesitamos manifestaciones que ya no son tan naturales. sino sobrenaturales para que nosotros lleguemos a ser conscientes de que allí está Dios dirigiéndonos, protegiéndonos, guiándonos, aún en medio del sufrimiento. Porque este mundo está lleno de sufrimiento. Pero muy pronto terminará. Ya pronto vendremos a, podremos ver a Cristo venir en gloria y majestad. Y ya entonces todo este dolor y sufrimiento y muerte acabará. Y los, nuestros amados volverán a encontrarse con nosotros. Y Dios, nuestro Dios nos unirá como una gran confraternidad, digámoslo así, por todos lados. Qué maravilloso. Queridos, envía tus pedidos de oraciones. Durante este tiempo, en la pantalla, tú podrás ver algunos pedidos de oración que estarán pasando. Y te pido, te invito a unirte con nosotros para que en oración hagas también intercedas por estas oraciones, por estos agradecimientos que todos nosotros ponemos allí. Y que con agradecimiento por el 2023 y por proyectos que tenemos y encomendamos a Dios, queremos que todos los demás oren por nosotros. Y también nosotros debemos orar por esos otros proyectos. De tal manera que se cumpla el sueño de Jesús de que la tierra será iluminada con la gloria de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 18. Así que te invitamos a unirte en oración. Estarán pasando en pantalla estas oraciones. Únete a nosotros orando por ellas. No solamente recibiendo las oraciones, sino dando, orando, comprometiéndote con Dios para orar por tus hermanos y hermanas. Durante el 2023, que esto sea una resolución que podamos mantener durante todos estos años, este año. Y bueno, vamos con Gladys, Gladys. Gladys es un poquito más calladita, pero Gladys también tiene experiencia que contarles. Así es. Bueno, este año yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Este año comprobé que Dios no se olvida de los planes y las promesas, los anhelos de nuestro corazón. Yo le comentaba que mi familia no profesan la misma religión que nosotros. No es adventista por completo. Ellos tienen otra religión. Pero cuando iba a cumplir 18 años, yo tenía el deseo de poder estudiar en Montemorelos. ¿Ah, sí? Sí, era como un sueño. Un amigo se viene a estudiar acá. Me dijo, cuando yo regrese, te vienes conmigo y vamos a estudiar. Y yo, está bien. Le comenté a mis papás, pero en ese entonces yo tenía dos años que me había enfermado de asma. Entonces ellos me decían, no, no puedes ir porque te enfermas mucho, quién te va a cuidar, quién esto, quién el otro. Los recursos económicos de la familia, pues no alcanzarían para poder solventar tus gastos. Y yo dije, bueno, está bien. E ingresé en otra universidad, pero hace alrededor de un año, poquito más creo, ¿verdad? Yo tenía como que olvidado esos planes. Entonces dije, no, pues ya pasó. Escuchaba que los colportores iban allá y andaban. Y yo, ay, qué bonito, ¿no? Todo. Pero en una ocasión, aquí en Romina, ya estaba colportando por acá. Y en una llamada me dice, ven por acá. Y yo, ay, no, eso ya pasó. O sea, ya a mi tiempo como que ya, yo lo quería estudiar, pero pues ya, ahí lo había dejado. O sea, tú terminaste una licenciatura. Exacto. En una universidad, en otra universidad. Y dije, no, ya no, yo ya trabajaba, ya tenía otros planes. Y dije, ya, por mi cabeza no pasaba eso. Hasta la llamada de ella, esa noche yo me quedé pensando y dije, será Dios que yo puedo ir allá. O sea, tú oraste al Señor. Esa noche sí, yo oré al Señor. Y le dijiste en privado, Señor, ¿será que tú no te has olvidado de este sueño? Algo así. Usted lo dijo mejor que yo, Pastor. Así fue, exacto. Esa noche yo me preguntaba, bueno, platicaba con Dios porque, pues, en la oración platicamos con Dios. Y le decía, ¿será que esto es lo que quieres para mí? O sea, ¿este es tu plan para mí? Me resistí un tiempo porque sí me resistí. Fue como, creo que un año, un poquito más. Y yo dije, no, creo que sí, pero que termine de hacer estas actividades, las responsabilidades que tenía en la iglesia. Dije, las voy dejando poco a poco para que cuando yo esté lista, yo vaya. Mis planes eran que en octubre de 2022 yo pudiera venir acá. Pero en un evento, en una federación que fuimos a Chiapas, los de promoción fueron ahí. Y conocí a una hermana, a la hermana de promoción, y fue que me platicó los planes. Y lo vi más cerca y yo dije, Dios, será esta es otra señal de que yo debería seguir por aquí. Me presentó todo el plan y yo dije, pero es que yo no voy a poder, porque los recursos tal vez me faltan, porque no estoy dispuesta a dejar mi comodidad por arriesgarme algo. Y pasó. El caso es que después de tanta oración, yo le decía al Señor, pues si es tu voluntad, ahí vamos a ir. Entonces dije, voy a hacer planes. Lo platiqué con, yo estaba en clubes, lo platiqué con mi directiva. Le dije a la hermana, yo voy a dejar esto. Lo voy a ir dejando poco a poco y voy a irme. Lo platiqué con mi pastor. Me dijo el pastor, pues ya no lo pienses más. Si es tu decisión y si Dios así lo quiere, hazlo ahora. Ya no esperes más tiempo. Me gusta esta frase, hazlo ahora. Hay muchas cosas para el 2023 que hay que hacer ahora. No hay que dejarle más tiempo. Pero me gusta mucho que tú oraste y le pediste consejo a Dios. Y que fue confirmando esto, como lo hizo con otros héroes de la Biblia, como Gedeón, como otros. Donde, Señor, este es lo que tú quieres que yo haga. Desde lo más profundo de tu corazón lo dijiste. Y Dios no te dejó, digámoslo, en el vacío, sino que dio respuesta. Sí, así es. Pero tenías que dar un paso, ¿no? Eso, el paso, era lo más difícil. Porque ahora ya actualmente pienso y digo, la historia de Neemías es un gran ejemplo de que cada cosa que uno hace debe orar a Dios. Debe estar ahí siempre. Oramos y hacemos. O sea, oras y actúas. Después de eso, yo seguía teniendo mucho miedo porque dije, no voy a poder. Pero cada vez que sentía que no iba a poder, yo decía, voy a orar y Dios va a obrar. Yo recuerdo que ya tenía el plan de venir. Lo platiqué con mis papás. Fue... Comprobé que era la voluntad de Dios porque hace años, cuando yo quise venir, mis papás me dijeron no. Y en esta ocasión que yo platiqué con mi mamá y mi hermano y me dijo, pues sí, es la voluntad de Dios, hazlo. Amén, amén. Entonces yo dije, pues sí, aquí es. La bendición de Dios y la bendición de tus padres. Claro. Que es tan importante, ¿no? Porque es un mandamiento de honrarlos. Así es, me decían, pues sí, adelante, nosotros te apoyamos. Y esa fue la mejor confirmación que yo pude tener. Y los planes estaban, pero aún los medios, los recursos aún faltaban. Yo en esa semana en la iglesia organizamos una escuela bíblica de vacaciones. Entonces era como que habían gastos. Vino un camporín. O sea, no me dio tiempo de prepararme. Estábamos a una semana de que yo tenía que viajar y yo no tenía los recursos. Cada vez que yo me desanimaba, oraba al Señor y contestaba mi oración. En esa última semana recuerdo que platicaba con Romina y le decía, tengo que comprar el boleto para venir. No tengo nada. Era lunes, yo debía viajar un jueves. Y oré al Señor y dije, bueno, tengo que hacer algo. Porque tampoco me podía quedar con las manos cruzadas. Y dije, bueno, voy a vender algo. Y me puse a ofrecer cierto producto. Y entonces dije, tengo que obtener dinero. Y entonces esa tarde me senté y dije, empecé a ofrecerle a todos mis contactos. Y dije, me voy a ir, voy a vender esto, te lo ofrezco. Y pues ya me compraron. Y en esa tarde yo visité a mis abuelos. Mi abuela, gracias a Dios, ya está dentro de la iglesia. Es la única familiar directa que tengo dentro. Y este, esa noche mi abuelo me dijo, tengo esto para ti. Amén. Y era justo el dinero que yo necesitaba para comprar mi boleto. Amén. Gloria a Dios. Gloria. ¿Otra confirmación más? Sí, así es. Romina me decía, Dios te está diciendo que ahí es. Esa noche, con eso, compré el boleto. Lo pude comprar el día martes, lo compré. Y ya el jueves yo tenía que viajar para acá. Y pues, así fue. Todo se dio tan, tan rápido que lo que yo prolongué un año, que pensaba que sí, que sí, que no, que dudaba mucho. En cuestión de un mes después de la federación y en el lapso que me vine, Dios obró grandes cosas que yo decía, wow, me maravillaba porque le decía a mi mamá, yo ya no quiero porque no tengo el recurso. Pero oré al Señor, me levanté y fui a hacer lo que tenía que hacer. Y ahí estaba. Yo igual decía, ¿y cómo voy a pagarlo? Entonces me ofrecieron una beca. Yo igual dije, no, ya no. Y de ahí, ese miércoles creo, me escribe la maestra con la que actualmente estoy trabajando y me dice, ya te estamos esperando. Pero todo era después de una oración. Todo se confirmaba después de ello. Amén. Y yo me maravillé porque dije, wow, cómo es que cuando te desanima, o cómo es que Dios ya tiene ahí la respuesta a tus oraciones. Solo falta que nosotros vayamos a Él. Así es. Y también aprendí este año que debemos depender mucho de Dios. Amén. Y que cada día uno aprende algo nuevo. Así es. Este año fue difícil por cuestiones familiares. Mis papás ya no están juntos. Entonces este año yo viví con mi mamá más tiempo y conviví con su familia. Entonces hay algo que yo aprendí mucho de mi abuelo. Que él ya está grande de edad. Tiene como 84, 85 años. Pero siempre en las noches yo lo escuchaba orar. Orar. Siempre oraba. Se levantaba en la madrugada y oraba. En la mañana oraba. Durante el día estaba sentado porque pues ya está enfermo. A veces ya no puede caminar. Y se la pasaba orando. Y sus oraciones eran por todos. Le decía, tal vez yo no, en mi infancia no tuve la, no me inculcaron la oración porque mis padres pues no, no eran. Pero en la iglesia aprendíamos que había que orar, que estemos en nuestro cuarto, oremos al Señor. Yo en público, en esto. Pero cuando mi abuelo lo escuchaba orar y empezaba a orar por todos, era, decía, ¿y yo por qué no lo hago? ¿Y por qué yo no oro por los demás? Porque digo, bueno, sí oro por mi familia, por mí, por mis planes. Pero a veces sentía que mi oración se centraba solo en mí. Y cuando escuché a mi abuelo y que oraba por su familia lejana, que el primo, que el vecino. Y yo decía, wow, ¿yo por qué no oro así? Y después que me vine acá a Montemorelos a estudiar, lo empecé a practicar. Y se siente tan bonito poner en las manos de Dios a todas las personas que quieren y a todos los que aún no conocen de Dios. Y que sufren, lloran sin Dios y sin esperanza. Así es, porque digo, yo tengo la esperanza y yo conozco a Dios ahora más de cerca. Y digo, cualquier cosa que me pase, cualquier dificultad que tenga, aunque me sienta sola, humanamente, voy a Dios y ahí está. Pero hay muchos que no conocen. No tienen eso. O que ni siquiera saben quién es Jesús y no pueden ir a Él. Así es. Y pues yo ahora lo veo y por eso estoy muy, muy agradecida con Dios, porque sigue orando en mi vida y deseo que pueda orar también en la vida de los demás. Gladys, gracias, Romina. Muchas gracias por compartir. Ustedes pueden ver, queridos, cómo Dios está al tanto de sus hijos. Examina lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gloria a Dios. Alaba a Dios. Y ahora encara con optimismo el 2023, porque Él no te dejará ni te desamparará. Mientras escuchamos una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, terminen de enviar sus pedidos y sus agradecimientos que estarán pasando en pantalla para que todos podamos orar. Recuerden que hay un grupo de hermosas damas que oran por cada una de sus peticiones cada día y se gozan en hacerlo. Y yo también, yo oro por ustedes y pido mucho más de lo que ustedes nos dicen a través de estos medios. Así que envía tus pedidos de oración. Escuchemos, mientras tanto, esta alabanza a Dios. Con aceite mi lámpara brilla Y su luz me inspira valor Con aceite mi lámpara brilla Brillará hasta que venga el Rey Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables Para ti Con su poder Abrió el mar Y mucho más Hará Por ti Muchas aflicciones llegarán Más a nuestro lado Él estará Dios Dios escudo y fortaleza es Dios escudo y fortaleza es Y en angustia nos protegerá Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables Para ti, con su poder, abrió el mar y mucho más hará por ti. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder, abrió el mar y mucho más hará por ti. Por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza que hemos escuchado esta noche. Ahora vamos a orar por aquellas peticiones y agradecimientos que ustedes han enviado al programa y que han estado pasando en pantalla. Y los que lleguen en el transcurso de la semana, también estaremos orando por esas peticiones o agradecimientos. Así que le voy a pedir a algunos de ustedes dos, creo que Gladys, nos puedes dirigir en oración. Vamos a orar, les invito a inclinar su rostro donde quiera que estés, vamos a orar. Oramos. Padre, en esta noche te damos muchas, pero muchas gracias porque durante el 2022 nos has cuidado, nos has dirigido, has estado ahí con nosotros y tu gran poder se ha mostrado. Amén. Gracias por todo ello. Pero en esta noche te quiero pedir en especial por cada una de las peticiones que tus hijos han enviado. Hay gente que está sufriendo en otros lugares, gente que no conoce acerca de ti y tiene esa necesidad. Padre, te los depositamos en tus manos, obra en sus vidas, también así si alguno está enfermo, tiene alguna necesidad financiera o de cualquier índole, oh Dios, suplicamos que estés con ellos. Amén. Si alguien, oh Dios, probablemente hoy esté a punto de tomar una decisión que no debe, oh Dios, guíalo por el camino correcto. Amén. Que si alguien necesita conocer de ti, oh Dios, que pueda acercarse tal vez a una iglesia que esté cercana o algún hermano que le pueda hablar acerca de ti, Padre. Amén. Te los depositamos a ellos, también a nosotros. Así como nosotros hoy tuvimos un testimonio que contar, estoy segura que muchos tienen algo que contarle al mundo de las grandes maravillas que has hecho en ellos. Amén. Es por eso que en este año que iniciamos, depositamos nuestra vida en tus manos y que tus planes puedan cumplirse en nosotros. Amén. Todos suplicamos en el amor de Jesús. Amén. 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 Gracias, Gladys, por tu hermosa oración. Gloria a Dios. Adiós. Y bueno, vamos a despedirnos, pero no sin antes escuchar la promesa para esta semana, para que la hagamos propia en oración, que la hagamos nuestra. Es una oración que podamos decirle a Dios una petición, una promesa. ¿Cuál es, Romina? Bueno, en esta ocasión va a ser una que en lo personal me reconforta mucho y me ha ayudado mucho en mis momentos difíciles de dificultad. Y está en 2 Corintios 12.9, Pastor. ¿12.9? Sí. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Ah, qué grande promesa para que el poder de Cristo repose sobre mí cuando reconocemos nuestras debilidades! Sí. La verdad es que sí, y creo que es algo muy diferente a lo del mundo, ¿no? Que te dicen, debes de ser fuerte, pero para que Cristo actúe en nuestras vidas, debemos reconocer nuestras debilidades. Así es. Para que exaltemos su nombre por sobre todo el nombre. Ser humildes. Ser humildes. Amén. Amén. Gracias, Romina. Gracias, Gladys. Gracias por sus testimonios, por su conversación tan madura, tan centrada, tan profunda. Gracias. Y gracias a ustedes, queridos, por estar en este programa, iniciando el nuevo año con los mejores deseos de todo el universo, que precisamente se cumplen en Jesucristo. La salvación de todos nosotros a través de recibir el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Y con Jesús recibimos el don precioso del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros? Por eso, yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte para el 2023. Dios te bendiga y te guarde durante este 2023. Dios haga resplandecer su rostro durante el 2023 y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz durante todo el 2023. Amén. 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 Amén.